¿Qué se siente participar en un tema por la libertad de Cuba? Bueno, tengo un enorme regocijo en mi corazón porque sé que estoy cada día poniendo un granito de arena por la libertad de mis cubanos y cada día que pase yo siempre voy a estar aquí, siempre van a tener una diosa los cubanos para defenderlos, siempre. ¿Qué mensaje le mandas a esos cubanos que están en Cuba, que son los que más necesitan la libertad, que están inmóviles tal vez? Les digo a los cubanos que no están solos, no están solos. Ustedes me veían desde Cuba hablar y les digo de verdad, no tengan miedo. Seamos libres una vez y por todas. Tenemos que estar unidos, no están solos. Y ya por último, ¿cómo te sientes en Miami? Me siento feliz. Gracias, gracias. Chao.